De nuevo tenemos a los títulos de banque en plena zona de soporte, en los 4€. Como se puede observar en el gráfico, este nivel, ante resistencia, ha actuado como soporte en tres ocasiones desde el pasado mes de abril. Por lo tanto, se puede decir que en este momento tenemos una óptima ecuación rentabilidad-riesgo por el lado largo-balcista, siempre y cuando coloquemos un stop loss por debajo de los 4€, en precios de cierre. Perforar este soporte dejaría las puertas abiertas a un escenario correctivo de corto plazo hacia niveles de precios cercanos a los 3,40€, la altura de la formación en cabeza y hombros. Pero debemos saber que esta solo quedaría confirmada por debajo del soporte mencionado, puesto que ahora mismo el soporte estaría actuando como tal.